Nuevamente se suscita otro accidente, esto debido a los volardos instalados sobre avenida La Paz, carril derecho. En esta ocasión un camión de la ruta 625, el cual golpea estos volardos y prácticamente el eje trasero queda dañado. También parte del camión en su parte central, por lo cual ya se encuentran peritos de la Secretaría de Movilidad en este punto. La circulación, aunque no es complicada, tendrá un poco más de tráfico en esta zona para que lo trate de considerar si usted proviene ya desde la avenida 6 de septiembre. Continúe 91.5, la estación del reporte vial, ahora en redes sociales, reporte de Loyarellano.